Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y estamos con el capítulo 2 de los muertos vivientes, campaña mejorada así que bueno, el capítulo 2 de la campaña de Artaf muertos vivientes vamos a empezar para transportar los restos de nuestro amo y no podéis sencillamente levantar los restos cuando los encontremos perdonad señor, pero un ser del poder de Kel'Thuzad solo puede ser reanimado en un lugar en el que converjan poderosas energías terrestres y en esta tierra no hay tal lugar muy bien entonces, pongámonos en marcha perfecto ehhhh pisad con cuidado 71,88 200,201 mid catapult 1000 de vida y ahí tiene otro icono que pasa ahora ahora Frostmour matenlo también estamos record un champion footman no, esto es super roto están un poquito potentes algunos, no sé si es mi imaginación y acá los paladines creo que no se van a ver, no, no, miento, son los del trono de hielo creo que no se ven por fin pisa con cuidado muere a mi no me mangonea nadie pisa con cuidado a mi no me mangonea nadie perfecto footman de elite por fin por fin que pasa ahora por fin no no, este no pisa con cuidado perfecto algunos fusileros por ahí no 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 este edificio es nuevo en los humanos supongo que no saca más tropas supongo que no saca más tropas pisa con cuidado sufrirás un eterno sufrirás un eterno ahora sí sufrirás un eterno tormento vamos hartas tú puedes no 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 qué pasa ahora ahora pienso un poquito y ahora sí a ver si hay algo por acá lo que sigue es que espero que no hayan son más enemigos qué pasa ahora por fin así está mejor manual de la salud por fin por fin por fin frosmoor está hambrienta bueno pues con caritos a se ha dicho no 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 venid conmigo nigromante los poderes a los que una vez servisteis os necesitan de nuevo te dije que mi muerte no cambiaba nada que de ahora oigo fantasmas soy yo kel tusan no me equivocaba contigo príncipe hartas te has tomado tu tiempo pues sí estos restos están muy descompuestos no sobrevivirán a un viaje hasta que el tal pues sí que el talas sí sólo la energía del pozo del sol de los altos elfos puede devolverle la vida a kertusan también qué hay que hacer entonces tienes que robar una urna muy especial que está custodiada por los paladines coloca los restos del nigromante en ella y así estarán bien protegidos para el viaje como desees si está bien programado la catapulta gigante tendría que estar acá no esto no mi viejo amigo mi vida por nerd mi destino está sellado mira hasta te remarcan las cosas los muertos vivientes tienen que quitar la mina de oro para que los acólitos puedan empezar a extraer oro pero no es el del reforch comportamiento de la boca obedezco con que ordenáis está todo moviendo la boca últimamente la infestación se crea cuando se invocan estructuras de los muertos vivientes que 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 aguantar Aguantar Tan rápido Tal de la muerte será complacido Mi vida por Nerf Mi destino está sellado Así se hará Si invocas un cementerio Suministras cadáveres frescos Al ejército De los muertos vivientes Más teracolita Supongo que será el que aparecía En la campaña de los humanos Ese que tenía como 20 de daño Y daño mágico Si se encuentran en la infestación Los muertos vivientes heridos Se regeneran con mayor rapidez Los muertos esperan impacientes Me gusta tener la corona ahí del rey En teoría hay misiones que tienen más Misiones secundarias O sea Misiones opcionales La invocación se ha completado La invocación se ha completado No somos magos Como todo un ejército La invocación se ha completado La invocación se ha completado Pero no es problema A mí no me mamonea nadie O tal vez sí Los necrófagos recogen madera Para el ejército de los muertos vivientes Así se hará No es problema para el Papuartas No me jodas Así va a ser esto Así va a ser esto En serio ¿Cómo quieren ¿Qué fue con esto? No me van a permitir Amigos Pero Esto así no se puede Se están mandando 20 soldados Con un héroe Nomás Acá hay algo más Algún error de detonador No sé Pero cada 20 segundos Un chaboncito de estos No te dan tiempo a nada Solo deseo servir Mi vida por Nerthul Mi destino está sellado Así se hará Mi destino está sellado Habla, estúpido Y ahora este Como lo revivo Ah, mirá Se puede revivir Perdónenme Pero es que No tengo nada Con una catapulta Y un héroe No me puedo defender A ver ¿Qué es esto? Las sombras han llevado Como desea la sombra A mí No me mongonea nadie Los condenados están listos 11, 12 No sé Puede sacar esto Si le digo la verdad No sé qué es Otra vez Que no te dan tiempo a hacer Si no es que hagan poco daño Bueno, o sea Sí, sí hace más o menos Poco daño Pero es que Te mandan 20 Al menos Acaso menos que antes Esto es más defendible Que no es que no se han llevado Estúpido Estúpido Frambo Está aprieta Estúpido Frambo Está aprieta Ah no, 12-14, 11-12. Podría ser una tropa de ataque. ¿Qué es esto? La invocación se ha completado. Podemos asegurar que Falric incrementa el ataque, el daño y los puntos de vida. Vamos a hacerlo. Si no me van a destrozar. Yo también. ¿Qué desea la sombra? ¿Esto se mejora? Sí. Investigación finalizada. ¿Dónde se derraba la misata de la muerte será complacida? ¿Tiene esto? Sala de la muerte. Sala de la muerte, Force Infame. Sala de la muerte. ¿Qué ordenáis, señor? Se necesita más oro. Así se hará. Pisad con cuidado. Por fin. Bueno, al menos estos son... Este es astuto y ataca antes de que venga. Por fin. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Segurad, ayuden. Por fin. Es que con Segurad y todo... Tengo que hacerse un ejército de Segurads para poder definirse. Por fin. Por fin. Por fin. Me aceptaré de que sufras. Así está mejor. Ah, mira esto. Mira, ya hay actualizaciones. Esto gradea los Ghouls a Super Ghouls. Pisad con cuidado. Eso me gusta. Ah, pensé que era un enemigo. Pero nada es el nombre. Los muertos esperan impacientes. Hazte, Super Ghouls. Hazte. Para esto necesito... Incrementa el daño... De este... Y este... Y esto... Cambia los Ghouls. El ataque de los necrófagos a caos. Incrementa el daño. Tienes que asmentar. Eso está muy fuerte. Me gusta. Actualización finaliza. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Reinvocación. Por fin. Reinvocación. Reinvocación. A los estúpidos. A mí. No me mangoné a nadie. Pero... No me mangoné a nadie. 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 Creo que puede ir a matar Magiris otra vez. Perfecto. No, no vamos a adaptar nada. Vamos a hacer el daño de caos para los necrófagos. Encima ni siquiera gastan mana al hacerlo. Me dan ganas de tirarle una espiral. Uh, mira acá que agregaron una zona. Todavía no puedo sacar los coals de élite. Bueno, si es que hay porque no estoy seguro. Qué poco oro. Con cuidado. Que estoy rumiendo. Tu valor será legendario. Investigación finalizada. Ya deben estar seguros por venir a atacarme. Por fin. Por fin. Después amigo, después. Así está mejor. Acá hay una zona secreta creo. No, no, miento. Por fin. Viste que lo sabía. ¿Qué pasa? Estos son necrófagos y estos son super. Quería... Cuando los saque ahora van a tener daño caos. Pisa con cuidado. En teoría. La voluntad de la muerte será compleja. A mí no me engolé a nadie. ¿Qué ordenáis, señor? ¿Vos qué podés sacar? La invocación se ha completado. Ok. Solo estas. Incrementa la velocidad de movimiento. Perfecto. Superior Ghost con caos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Frostmour está hambrieta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hace? Me inclino ante tu voluntad. Habla, estúpido. Investigación finalizada. Con cuidado. Investigación finalizada. ¿Qué ordenáis, señor? Sí, señor. Mi destino está sellando. Estúpido. Así está mejor. Sufrirás un eterno tormento. A ver qué da este señor. A mí no me engolé a nadie. True Orb of Fire. Verdadero Orbe de Fuego. Te da 10 de daño. Puedo atacar a unidades voladoras. Y Splash Damage. Ah, claro que. Aumenta la fuerza en uno. Y si hay dos unidades. La estima a las dos. Otra vez con el truquito ese. Así está mejor. Así está mejor. Por fin. Esa vez tenemos que lo atacan. Corre. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. ¡Chkey! Por fin. Está aprienta. P康irando... Poder Estúpido. No hay ningún paso. Por fin... Por fin. Por fin... ¿Qué pasa ahora? ¡Nissar con cuidado! ¡Ot. ¡Estúpido! a mí no me mangoné a nadie me inclino ante tu voluntad perfecto ahora tiene más velocidad a mí no me mangoné a nadie ah, pues sí, no, ya por fin así está mejor por fin por fin no mi máximo es 200 por fin estamos así estos se van a transformar y nosotros nos quedamos acá tranquilamente esperando a que se les pase el tiempo de milicia que trucazo, ¿no? ¿qué ordenáis, señor? así se hará estúpido así está mejor ¿dónde? ¿se derrubará? ¿qué pasa? está hambriento por fin así está mejor vamos vamos por la invocación se ha completado no, viene de licarambate Era por él Nada ¿Se recuerda y daba algo? Coman Bien, ya tengo 5 de caos 6 de caos Ahí vienen, ahí vienen Así está mejor Por fin Así está mejor Por fin Es bueno que eso es de caos Bueno Lo sacamos otro No pasa nada Pero si quiere matarlo Te lo muerto No es de caos Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Así está mejor Sufrirás un eterno tormento Me aseguraré de que sufras Por el rey Por el rey ¡Muere! Ahí viene otro Ahora Frosmur Ahora Frosmur Ahora es el normal Y esto no cabe Otro librito Así está mejor Por fin Sufrirás un eterno tormento Pues Pisa Con cuidado Con el rey Con el rey Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Por fin Y volvemos para la base Que seguramente nos vuelvan a atacar Por fin No, pues también están atacando Pero por suerte atacan un poco Mátenlo Por fin Así está mejor Frosmur Está hambrienta Por el rey No, 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 no Todavía no Así está mejor Ah, esto es lo que me dijo ¿Cómo se llama el loco este? Tichondus Que atrae la tumba de Kaltuzada Bien, no sé qué cosa Solo deseo servir Obedezco con gusto Así se hará Mi destino está sellado Obedezco con gusto Hola, estúpido Así está mejor Frosmur Está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Ah, por fin Ah, por fin Vamos Así está mejor Así está mejor Frosmur Está hambrienta Ahora Frosmur Por fin Ah, por fin Pero ahora están Sin cosas Miró Light Paladin Habla estúpido Y tiene mucho daño Así está mejor A mí No me mangonea a nadie Frosmur Está hambrienta No me mangonea a nadie Por fin Pisa con cuidado Vamos Ahora que ya nos atacaron Es nuestro turno Así está mejor Frosmur Frosmur Está hambrienta Ah, no se leo el portarito De ese modelo No acabo de entender Por qué Ucer Te defendía siempre Le has arrebatado Un modelo Que no se ve Mereces la muerte Más cruel Cuidado Con cuidado Con falta Estúpido Cuidado Con hartas Con falta Si está mejor Frosmur Está hambrienta Así está mejor Volvamos 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 Frosmur Está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Cuidado 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 Sigue vivo Ah, no Es este Paladin Que tiene ese level Modelo Ese es el héroe Y Arta murió No importa Los figurats Nos ayudan El Paladin murió La voluntad De la muerte Será complacida Actualización Finalizada No importa No importa No importa No muerta. Pisa con cuidado. Ahora, Frodo. Habla, estúpido. Vamos. Mira, este es de la campaña de los humanos. Parada. ¿Qué pasa ahora? Tu dolor será legendario. Están atacando nuestras fuerzas. Vivida por Nerf. Los señales han abierto una brecha en nuestras defensas. Mi destino está sellado. Habla, estúpido. A mí. Están atacando nuestras fuerzas. ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¿Qué pasa ahora? ¡Frostmoor está hambrienta! Están atacando nuestras fuerzas. Habla, estúpido. ¡Por fin! Están muy expuestos. A mí, no me bombone a nadie. ¡Frostmoor está hambrienta! Por fin, Frozmoor está hambrienta. Por fin. Así está. Por fin, Frozmoor está hambrienta. Por fin. ¿Quién me ataca? No lo sé. Ah, esa cosa. ¿Qué pasa ahora? Tener que andar. Están atacando nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. Corre. ¿Qué pasa ahora? Por fin. A mí no me mangonea nadie. Habla, estúpido. Así está mejor. Vamos. Conmigo. Un aplauso. a mí no me mongonea nadie control 2 pisa con cuidado está hambrieta acá en el clásico y un secreto supongo que lo mantuvieron nada de ser lo que me tocaba me aseguraré de que sufras pisa con cuidado tu dolor será determinario francotirador el auto recibe menos daño normales pero al ser de caos el daño el menos daño queda nula por fin así está mejor por fin primero vamos acá pisa con cuidado así está mejor a ver que nos encontramos frosmoor está hambrienta sufrirás un eterno tormento ahora de curación ahora frosmoor un poquito de dorito que nos dan los bichos perfecto atacando atacando las puertas está abrientos no pasa ahora por fin tu dolor será legendario hay que encontrar roto vete coman un señor bandido ah los archimagos no se ven aquí hay archimagos brujos o sea brujos o sea brujos libre de inteligencia perfecto Para harta su inteligencia viene de 10 Porque presiento que voy a tener que sanar mucho Por fin Por fin Así está mejor Quiero un banquete de almas Frostmour está hambrienta El daño que tiene A mí no me mongolea nadie Me estoy cansando de esperar Mirá que hay un caminito Ay, que chandros se está cansando de esperar Qué miedo Me inclino ante tu voluntad ¿Qué pasa ahora? Vamos mis guerreros Por fin Así está mejor Estamos listos A la carga A la carga, dice En lo posible que no nos maten a nadie Ustedes pueden, confíen ustedes No me mongolea nadie Toma No hay eso que tenga un movimiento rápido No sé por qué me parece lento Supongo que acá son árboles Pues supuse mal Pero igual lleva a la nube Frostmour está hambrienta Oh, no sé qué, no sé, no sé qué significa El punto está acá y un gonorico arriba Pisa con cuidado Frostmour está hambrienta Acaba de ser asesinado No el dark frío Ah, mamoncito Lo usa robar la vida Este lo matamos Que le da más joder a los demás ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, te parece Bien, nos respiramos Bien, nos respiramos Vamos a ir con... Esto Lo hacemos control 4 Esto lo hacemos Control 3 Y ahora Lo saquemos más, 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 más Y así hartas Mira, esto también sirve como cementerio Pero segurad si pueden trabajar ¡Pues apagando a nuestras puertas! ¡Por fin! ¡Pues apagando a nuestras puertas! Mira. Pisa con cuidado. Poma. Por fin. Por fin. Por fin. Los condenados están listos. Solo deseo servir. A mí no me mongonea nadie. Por fin. Así está mejor. Para atrás, para atrás, para atrás. Frostmour está hambrienta. Vamos a matar al Nol este. Y después a este. Que es el ladrón de vida. No me mongonea nadie. Ustedes dos. Ustedes dos van a hacer control 2. ¡Hola, estúpido! ¡Qué enriquecedor! Pisa con cuidado. ¡Por fin! ¡Ahora, Frostmour! ¡Control 2! ¡A mí no me mongonea nadie! ¡Por fin! ¡Pisa con cuidado! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Uf! ¡Frostmour está hambrienta! Complicadito va a ser esto. ¡Habla, estúpido! ¡A mí no me mongonea! ¡Dale! ¡No tenemos al ladrón de vida! ¡Por fin! ¡Control 2! ¡Pisa con cuidado! ¡Estoy forzando desde las puertas! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡A mí no me mongonea nadie! ¡Qué pasa ahora! ¡Huece! ¡Habla, estúpido! ¡Tu dolor será legendario! ¡A mí no me mongonea nadie! ¡Con un lancó se muere! ¡Pero! ¡Ahora te dan los chupadores de vida! Perfecto ¡Pisad conmigo! ¡Pero venid! ¡Vengan, vengan! ¡Aquí segurados! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡A mí no me mangoné a nadie! ¡Vengan acá! ¡Acá! ¡Ahora! ¡Vengan, vengan! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Vengan! 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 En otro entes Usted se muere Usted para acá Mira uno de nivel 11 Control 1 Control 3 Me inclino ante tu voluntad Solo deseo servir Obedezco con gusto Mi destino está sellado Así se hará ¿Qué ordenáis, señor? Pisad con cuidado A mí no me mongonea nadie O como se llame Te vas a morir Sí, ya sé, estoy perfectamente en la visita Por el rey Lich Vas a caer Por el rey Lich Vas a caer Por fin No me mongonea nadie Están atacando nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? Por fin Vamos Reivocación se ha completado Reivocación se ha completado Estúpido Bueno, te quedo raquinar No, Bartas, uuuh, son refuerzos. Otra vez, levántense en el nombre del rey Lich. Control 2. Tengo vuelto ejército. A ver, ustedes, control 4. Bueno, ahora van a ser 5. Ustedes van a ser 4. Ustedes se quedan en un lugar. Y ustedes... A ver, ¿cómo hacemos? Arqueros. Ustedes van a ser 1. Y ustedes van a ser otro. Entonces, 1, 2. Bueno, ustedes van a ser 3. El 5 va a ser 6. El 4 va a ser 5. Ustedes van a ser 4. ¿Qué? Cuenta a mirar dentro de Cochino. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ah, creo que esto es como un cementerio. Esqueletito hace fuego. Están atacando nuestras fuerzas. No me jodas. ¿En serio? No me jodas. A mí no me jodas. A mí no me jodas. A mí no me jodas. Justo ahora. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Por fin. Así está mejor. Vamos a ver. Vamos a ver donde salimos. A mí no me bombonee a nadie. ¿De pronto qué serán? Ah, qué raro esquelético. ¿Por qué no sabe cómo es Reforge? Qué raro. O sea, está épica la misión. No me van a decir que no. La verdad me encanta. No me va a decir que qué es. Con esto, el descubrir secretos es un chiste. Así le damos más espacio. Vamos, ¿dónde está el secreto? Tiene que estar por acá. Si no me equivoqué es acá. Antes no había esto. Y eso tampoco. No, me jodas. ¿En serio viven estos? No, 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 no. ¿Qué dicen? ¿Qué me metí? No, 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 no. Me mataron todo. No pueden matar a este. Tal vez sea para mí. Tal vez sea un héroe para mí. No, loco. Es súper injusto. Son neutrales así, pero... No, 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 no. Esto no lo pueden matar. No, no, no. Esto no lo pueden matar. A mí no me mongonea nadie. Ahora, Frodo. Así está mejor. Vamos a Farrak. Pisa con cuidado. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Por fin. A mí no me mongonea nadie. Habla, estúpido. Así está mejor. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por acá. ¿Qué pasa ahora? Está hambrieta. Las obras están muy amadas. Que no sean las obras. Por fin. Pisa con cuidado. Por fin. Por fin. Es como un acceso extra. Ahora, Frodo. Así está mejor. Por fin. Por fin. Sabe misteriosa. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrieta. Por fin. Así está mejor. No, no, no. Venga. No, no, no. No vengan. Por favor. Vamos a agarrar la hecha misteriosa. Así está mejor. Habla, estúpido. Por fin. Por fin. Por fin. Suerte que tengo acá el señor reparador. Falta el paladín de acá y Uther. Frostmour está hambrieta. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrieta. Pisad con cuidado. Me pregunto, ¿la ya se usará en este episodio? No, 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 no es un arcade. Es que... Bueno, no creo que esté por fin. Frostmour está hambrieta. Así está mejor. Frostmour... Están notacando nuestras fuerzas. Frostmour... ¿Dónde se derrabará mi sangre? Mi destino está sellado. ¿Qué pasa ahora? Pisa con cuidado. ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! A mí no me mongonea nadie. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Están unidos o separados? Esa es mi duda. ¡No amigo, no! ¡Dios, qué potente! ¡Pero que se queden quietos! ¡Están atacando nuestros cuerpos ahora! Ah, pero es que son pelotudos. ¿Qué esperas? ¿Una invitación? Pisa con cuidado. ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Habla, estúpido! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Ah, por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Pisad con cuidado! ¡Así está mejor! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pisad con cuidado! ¡Pero hay personas dos! ¡Por fin! ¡Que no lo toquen! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pisad con cuidado! ¡Pero hay personas que están apagados! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! A mí no me mangonean. Solo deseo servir. Es el 6. Control 6. Habla estúpido. Pisad con cuidado. A mí no me mangonea nadie. Pisad con cuidado. A mí no me mangonea nadie. Pisad con cuidado. Habla estúpido. No va a estar. No está sacando nada. La que está sacando el seta. Pero bueno. También quiero destruirla. ¿Qué? Va. A mí no me mangonea nadie. Ahora, Frodo. Por favor. No, pero una hora vamos. Esto se va a hacer eterno. Lo vamos a dejar acá. Vamos a dividirlo en dos partes. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si es así, déjenle un poderosísimo like. Y ya saben. Si quieren más campañas mejoradas. Síganlo. Hasta la próxima. Adiós.